El director del Centro de Integración Juvenil de Ciudad del Carmen, José Manuel Sánchez Bonilla, asegura que dentro de las drogas no legales, la marihuana continúa en primer lugar de consumo entre los jóvenes de la isla, ello por encima de la media nacional. En cuanto a las drogas ilegales, es la marihuana y la cocaína, sobre todo en el rubro de piedra. Algunos datos que son interesantes es que la droga de mayor consumo entre los pacientes de primer ingreso son la marihuana con un 91.7% y la cocaína con un 33.3%. Algo que tenemos que señalar es que nos encontramos arriba de la media nacional, en el caso de la marihuana el 91.7% corresponde a Carmen, pero a nivel nacional tenemos las cifras del 87.5%. Ante el indicador de que la droga no permitida que usan más los jóvenes de la isla es la marihuana, trabajan en bajar los índices de drogadicción de jóvenes en edades de 10 a 29 años en la isla. Con información de Jorge Peña e imágenes de Fabián Orozco, Telemar, Carmen.